Eso es lo que está manifestándose en la quema de este pulpo, de este pulpo que es el gobierno, que son los grupos de poder, que es el pueblo que nos unifica. Acabemos con ese pulpo y resultamos unidos, trabajadores, luchando por nuestros derechos. Ciudadanos luchando por esos derechos y no dejando que los malos gobiernos nos destruyan. Estén acabando con este estado bellísimo, destruyendo su plura, su magna, sus arboledas, sus bosques. Hoy tenemos que acabar con eso. Hoy tenemos que destruir cosas normales que este gobierno debe eliminar. Y si no puede, pues nosotros nos abandonamos, seremos de una u otra manera quienes nos eliminemos. ¡Muere el mal gobierno! ¡Muere el mal gobierno! Esclatada y irremediablemente, aunque los señores dejamos una clase media social, somos víctimas de la explotación de este capitalismo. Si nosotros no tenemos la capacidad de analizar entre todos y cada uno de nosotros para poder defender nuestros derechos, que ha costado años de lucha, y increíblemente como también estamos destinados a desaparecer como clase trabajadora. ¡Muere el mal gobierno! ¡Muere el mal gobierno! ¡Que a todos los trabajadores de México, ante la necesidad urgente e inmediata, de buscar la derogación de la preciadora reforma laboral, que no solo es el favor de los intereses de los Estados Unidos! ¡Muere el mal gobierno! ¡Muere el mal gobierno!